Hola Criarte, que vamos a hacer hoy? Hola amigos como estan? Les quiero contar que hoy dia vamos a hacer Efecto camaleon, ojo, ojo Efecto camaleon, no pintura camaleon Para hacer este efecto Vamos a necesitar pinturas perladas Mucho cuidado con las pinturas Poliuretano, poliéster O sintético automotriz No se puede hacer este efecto, necesitamos Pinturas perladas como esta Violeta, un vino Un fucsia, un azul eléctrico Y nuestro plateado Amigos para este efecto Nuestra pintura tiene que estar diluida En un efecto tipo leche Para que nuestro aurógrafo no Se tape Este efecto se puede hacer sobre un fondo Oscuro, fondo negro O fondo azul marino Lo que primero tenemos que hacer es con nuestro Aurógrafo ir pintando En diferentes esquinas con nuestro Color violeta Bueno amigos Tenemos nuestra base Violeta Como pueden observar Ya se ve un cambio Tenue de color Ahora vamos a limpiar Bien nuestro aurógrafo Con tiñer Y luego vamos a colocar Nuestra pintura Vino Ya tenemos nuestra pintura Vino en nuestro Aerógrafo Y ahora Vamos a aplicar Ya no en los bordes De los filos Sino al interior De estas manchas Que tenemos acá Así Muy poquito Muy poquito Muy poquito No es mucho Es solo Un poquito Bueno amigos Ya tenemos la segunda Cava de pintura Ahorita ya tenemos Fucsia en nuestro Aerógrafo Recuerden limpiar el Aerógrafo bien Antes de colocar La otra pintura Ahora vamos a hacer Lo mismo que hicimos Con el vino Ir colocando En diferentes partes Para que se vayan Combinando Los colores Y bueno amigos Esta es la última capa Azul perlado Esta es la capa Definitiva Ya saben Limpiarle el aerógrafo Y ahora si Vamos dando Esta capita En las esquinas Ojo En las esquinas Del azul perlado Ya En todas las esquinas Es solo un poquito De la igual manera De los tres colores Solo un poquito Y bueno amigos Ahorita ya vamos A mandar el barniz Como pueden ver Esta una locura Este efecto camaleón Espero que les guste Y vamos con el barniz ¡Suscríbete! 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 Howes to meet the gore chuckles At seus amigos Ah Atos Atos A Atos Em De leur